Seyer, en los puños de los campeones, desde 1930. Mi querido Oscar, un placer saludarte siempre. La verdad que hace tiempo no te veo con estos tiempos, que afortunadamente se va el virus, ya parece, ya nos estaremos viendo. Pero déjame arrancar con algo. Lo altruista. La gente siempre en el boxeo o en el deporte ve lo malo. Yo quiero destacar lo que estás haciendo, ese esfuerzo que haces por nadar. A ver, no es lo tuyo, aunque lo sabes hacer. Pero, ¿qué te deja el apoyar a la gente a través de otras disciplinas? Pues lo único que podemos hacer hoy en día, ¿no? O sea, regresar a la vida un poquito de tanto que nos ha dado a nosotros. La verdad que yo estoy muy agradecido con la vida, con nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad que, pues, ¿qué me queda? Más que simplemente extender la mano en la forma que pueda, ¿no? Ayudando a mis compañeros, ayudando a la gente y apoyando estas buenas causas, ¿no? En este caso, la fundación de Aquina y se rinde con mi amiga Lili Bañez, es que me invitaron a nadar, a recordar fondos para niños con cáncer en la Ciudad de México. Entonces, hicimos dos carreras, una carrera donde era 50 metros, una carrera con mi amiga Lili Bañez, olímpica, y por cada brazada íbamos a donar 100 pesos. Míralas. Que fueron varias brazadas, entonces donamos, hicimos una donación entre ella y yo, y después hicimos el primer maratón de una fundación para, igual, para apoyar a tres niños con cáncer. Entonces, pues, repito, no lo mío, algo que me gusta nadar, pero la verdad que, pues, fue por una buena causa, ¿no? Decargar fondos y, repito, esto es para apoyar y regresarle un poquito a la vida de tanto que nos ha dado a nosotros. Oscar, un tema ríspido el que tengo que preguntarte, porque si a mí me llovieron las mentadas de madre, yo expliqué con un doctor lo que pasaba con este tema tan difícil, pero mi pregunta no es irnos atrás, solamente quiero preguntarte, porque eres un chavo muy maduro, ¿qué te dejan estos ataques? Porque hubo gente que tristemente atacó demasiado fuerte en momentos en los que más necesitabas apoyo, otros apoyaron. Pero yo creo que es importante que alguien como tú, que al final de cuentas eres figura pública, ¿qué aprendiste? Porque a veces la vida nos pega. ¿Qué aprendiste? Pues que no todo es tan bonito como se ve, eso es una. Y sé que me di cuenta de quiénes verdaderamente son mis amistades, quiénes están conmigo y quiénes no, en las buenas y en las malas, porque fueron momentos difíciles, mucha gente me dio la espalda. Y sí fue algo que me sorprendió mucho, porque fue un tema que para mí en el momento que se presentó, yo pues me solté riendo porque nunca me imaginé que iba a salir una sustancia prohibida que en mi vida había conocido esa palabra de Fertamina. Y en el momento de escuchar las críticas, acusaciones, apuntar el dedo de decir que soy un tramposo, cosa que nunca he hecho en mi vida, nunca he hecho trampa. Y qué bueno que me den la oportunidad de expresarme, yo no soy una persona que en las redes sociales está comentando mucho, yo ni me pongo a alegar con la gente, pero cada que tengo una oportunidad de tener una plataforma como la tuya y me permiten dar mi explicación, pues lo aprovecho. Entonces, sí fue muy triste que la verdad que me acusen, que te desacrediten. Yo he esforzado toda mi vida, desde que era amateur, más profesional, siempre limpio, y que me acusen de ser tramposo, pues sí se me hace injusto, porque si hacen un poquito su tarea y checan qué es esta sustancia que sale positiva, es un diurético, es un diurético que realmente no te ayuda en absolutamente nada, no te da ninguna ventaja en cuanto a subirte el cuadrilátero ni poner en riesgo de la vida al otro peleador. Entonces, nosotros sospechamos que viene de un té que tomamos ese día, se nos hizo fácil tomar un té que, pues, se nos hizo fácil. Entonces, sospechamos de eso, no estoy diciendo que sea eso 100%, porque realmente no tenemos la evidencia, mandamos todo nuestro medicamento a un laboratorio, estamos esperando los resultados. Ya los resultados, claro. Y estoy esperando que vengan los resultados para ponerse los ayer a la gente, porque la verdad que se me hizo muy injusto esto, pero pues ni modo así la vida, si llegan sorpresas de estas, yo creo que el tiempo dará la razón, va a ser a luz la verdadera historia de qué fue esto, porque, pues, aunque no sea para mí una sustancia que debería ser ilegal, porque la aguada y la vada son totalmente, son cosas diferentes. Completamente distintas, claro. La aguada, yo nunca hubiera sido positivo, porque la aguada te dice que solamente 24 horas antes del pesaje es positivo, es prohibido, porque técnicamente estarías haciendo trampa porque estás bajando de peso, siendo como un diurético, pero tres semanas antes de la pelea usar un diurético, pues, no te ayudan absolutamente a nada, y cosa que probablemente fue un accidente, cosa que yo repito que sospechamos de que es un té. Porque ya está en el pasado, nosotros ya tratamos, ya mandamos eso al laboratorio, tengo la esperanza de que sí, de que salga la verdadera razón, y tratar de declarar mi nombre, que creo que nunca se va a hacer, porque la gente, creo que, no toda la gente, mucha gente negativa solamente ve lo malo de lo bueno, y solamente me dio la luz la gente negativa, la gente, las amistades falsas de apuntar dedos, la gente que simplemente me dio la espalda, creo que el tiempo lo dirá todo, yo simplemente voy a seguir trabajando para brindar buenas peleas, y espero que un día se acabe esto, que se aclare esto, porque, repito, yo soy un boxeador muy limpio desde que era Mateo, entonces, no se me hace, no se me hace lógico de que yo en mi contrato ponga el reglamento de antidopaje para que mi rival no haga trampa, y que yo esté usando sustancias prohibidas para que yo sea trampa, entonces, no se me hace lógico eso, entonces, si la gente, creo que hiciera un poquito su tarea, viera, estudiara un poquito qué es esta sustancia, pues, realmente dijeran, pues, esto no es trampa, pero, repito, yo solamente estoy aquí para brindarles buenas peleas a mi público, obviamente, esto es mi trabajo, es mi pasión, es lo que amo a ser, yo inspiro con tener peleas grandes, la gente quiere ver peleas grandes, quieren ver peleas con Shakur Stevenson, con Rossington Arrancha, con la Cranberry Shed, se menciona el Vaquero Navarrete, son peleas que, pues, yo, a mí me la ponen, yo peleo con el Quincea, porque es mi pasión, repito, y la verdad que a mí me da mucho gusto cuando la gente se va con un buen sabor de boca de las peleas, entonces, para eso estoy yo aquí. Qué bien, sabes que te respeto, que además te tengo mucho cariño, y tengo que plantearte esto, yo soy analista, la noche con Conceizado, Ernesto Amador no vio ganar a Valdés, y lo sabes, pero, de ahí en fuera, di todo el apoyo, me dijeron que cuánto me pagabas, que por qué yo llamé a un doctor para que explicara lo que tú dices, pero dividiendo los temas, dándote todo mi apoyo y mi espaldarazo, porque sabes que siempre estaré contigo, pero esa noche fue una noche complicada, de Ernesto Amador, si hubiera sumado tarjetas, a ver, de primera intención, creo que fue una noche complicada, ¿me entiendes?, y tengo que analizarla, entonces, quiero que me digas de esa noche, qué resulta en tu sentir. El boxeo es de apreciación, ¿no?, y una ve una pelea y el otro tiene otras opiniones, de apreciación, ¿no?, de quién puso la pelea, quién defendió, y se vale, totalmente se vale, de acuerdo, yo estoy de acuerdo que sí fue una pelea cerrada, sí fue una cerrada, pero, pues, yo no soy de los jueces, ¿no?, incluso yo, yo sí realmente sentía que estaba ganando la pelea, yo sé que la gente, mucha gente de afuera, uno me vieron ganar, uno me vieron perder, y, repito, es de apreciaciones, es de apreciaciones de saber de quién pone la pelea, quién está, quién está poniendo más puntos, quién pega el golpe de más fuerza, entonces, de ahí se basan de quién gana la pelea, entonces, yo en el personal, yo miraba a mi rival que solamente se movía y corría, y no quería pelear, yo quería brindarnos una buena pelea a mi público, yo quería que se quedara en el centro de ring, no va a recibir golpes, obviamente, que se bajen la mano de los golpes, pero vamos a dar una pelea al público, la gente quiere una buena pelea, y mi mente decía, pues, no es posible que estés ganando, simplemente por estar corriendo, ahora, ¿puedo ver la pelea ahorita?, digo, va, sí, este, sí conectó un buen jab, sí se movió, y todo, pero, repito, el boxeo es de apreciaciones, y se vale, ¿no?, si hay gente ahí afuera, piensan que, que, que ganó, pues, de acuerdo, los jueces vieron otra cosa, yo, el personal, sí sé que fue una pelea cerrada, a mi punto de vista, fue una pelea cerrada, pero, cuando vas contra un campeón, tienes que, tienes que, acabarlo, ganarle, claro, claro, y ganarle, y, 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 y hacer la pelea, y imponer la pelea, Consensado hizo eso, y, me encantaría que se repitiera otra vez, una, una revancha, porque el público lo pide, si lo pide, yo, cuando quiera que voy, mencionan varias peleas, mencionan a, revancha con Bechet, mencionan a Shakur Stevenson, mencionan a revancha con, con Consensado, mencionan a, a los típicos de siempre, que es Santa Cruz, que, 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 José Díaz, entonces, son peleadores que lo tienen en el radar, yo, yo solamente, o, obedezco, y el promotor me dice, vas con, vas con, vas con, Manny Pacquiao, yo peleo con Manny Pacquiao, yo, yo, yo soy boxeo, yo estoy aquí para brindarles buenas peleas, y me encantaría que se me ofreciera otra vez con Consensado, que se ofreciera con, 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 con este, con Shakur Stevenson, yo, 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 la verdad, estoy aquí para pelear, y, y, quien sea, la verdad que, esto ya quedó en el pasado para mí, eh, le repito, yo, yo, yo quise brindarles una buena pelea al público, no se prestó por los estilos, por los estilos, y, en todo momento, yo decía, eh, pues, usted no está ganando la pelea, porque no está, no está haciendo nada, no está dando pelea, entonces, por eso fue la razón, yo sé que si vuelvo a pelear, yo estoy segurísimo de que sería otro, porque yo, realmente, no son excusas, pero, yo no me sentía 100% arriba del río. Mira, interesante, porque Candelo, eh, te lo, te lo mencionó, oye, Oscar, eh, no, no, no vimos lo que estuviste haciendo, porque, a ver, eres un animal entrenando, en el buen sentido de la palabra, el mismo Candelo lo dijo. Sí, sí, no, sí, es que ellos, somos un buen equipo entre todos, entre todos nos ayudamos, y ellos, eh, el equipo, obviamente, ve las ganas que le meto, el esfuerzo que damos en el ring, en el gimnasio, las peleas, las peleas se ganan en el gimnasio, después de tanta polémica de, 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 de lo que pasó, que las acusaciones de ser tramposo, de ser positivo en el antidiopaje, la gente, la gente vio positivo, y no le dio importancia a ver de qué salió positivo, me decían que salió positivo de marihuana, de que salió positivo de cocaína, de, de anabólicos, de esteroides, de cosas, me están metando cosas de cleomuterol, y, pues, la gente realmente no sabe de qué es su sustancia, y que, de que, la verdad, que es un diurético, entonces, ah, trabajas tanto para crear un hombre, yo, me quise, yo me quiero algún día retirar como uno de los grandes, y que se me reconozca, y voy a poner un ejemplo muy, muy, muy bien, yo, yo, que hablaba con, con mis amistades, con mi madre, con mi padre, mi abuela, mi esposa, con todos, yo decía, no, nunca estuve preparado para ese tipo de cosas, nunca me preparé para ese tipo de acusaciones, yo, lo comparo, como algún tiempo que yo admiraba mucho a, a Antonio Margarito, entonces, cuando él salió, con lo, el, cosa polémica de la venda, de la gasa, que hizo trampa contra Miguel Cotto, una persona que yo admiraba, perdió totalmente todo mi respeto, yo dije, pues, lo tenía arriba, y ahorita ya no vale nada para mí, porque estás jugando con la vida de alguien más, entonces, cuando, me acusaron de, de yo hacer trampa, yo me, yo me vi, a mí mismo, acusando a mí mismo, wow, sin, sin yo, sin, sin yo ser, yo, yo miraba a los jóvenes diciendo lo mismo que yo hice de Margarito, pero la diferencia es de que yo, realmente, no estoy haciendo trampa, entonces, sí me, sí me dio para abajo, sí me, me sentí muy triste, porque mucha gente me dio la espalda, y, pero aprendes de esto, solamente te das cuenta, quienes están contigo, que son, la familia, y muy pocas de la familia, en a veces, en algunos casos, y, y pocas amistades, pero, a cada una de esas personas, de mis amistades, y cada una de esas personas de la fanática, que realmente estuvo conmigo, que, mucha gente piensa que no me acuerdo, yo me acuerdo de, eh, a los fanáticos, cuando me apoyan, y, se los agradezco mucho, se los agradezco a todos los que, me apoyaron en esos momentos difíciles, porque, sí fueron, difíciles, repito, nunca estás preparado para ese tipo de cosas, estas acusaciones, acusaciones, porque te preparas, toda tu vida, para, ser, ser reconocido, que más quisiéramos, retirarnos todos, como, un Chávez, Salvador Sánchez, un Márquez, pero, se presentan esas cosas en la vida, y uno, uno, uno no entiende por qué pasan, pero, yo creo que Dios tiene un plan para todo, y creo que todo es perfecto. Completamente, dos cosas para cerrar, agradeciendo siempre desde tu caballerosidad, la primera de ellas, ¿qué plan va con Canelo? Canelo con plan, eh, qué peleón, y además, haría historia Canelo como el primer latino, en ser on the spirit, on the spirit, un discutido, mano, ¿cómo la ves? Analízala, por favor. La verdad que, todo boxeador que se está en la posición, que está en Canelo, y Canelo Álvarez, la verdad que, por números, está rompiendo todos los récords, claro, claro, y creo que esta noche, esta noche, este sábado, va a ser, va a ser historia Canelo, y por lo veo, porque, con todo respeto, Plant es un gran peleador, sin duda, por algo está peleando con el mejor libra por libra, pero, hay niveles de esto, hay niveles, y la verdad que Canelo, ahorita está en su mero, en su mero pujeo, en su nivel, y yo creo, no veo Plant ganándole, y no lo digo esto, porque Canelo sea, eh, mi amigo, no lo digo, porque sea mi compañero de gimnasio, no lo digo, porque sea un mexicano, apoyando a otro mexicano, lo digo porque, porque lo vemos, creo que todos conseguimos, que es un peleador disciplinado, es un peleador que termina de pelear, y a la semana está entrenando, es talentoso, y usa la disciplina, con esa buena, con esa combinación, hasta está haciendo, lo que todo boxeor quisiera soñar, tenemos muchos peleadores, que son talentosos, buenísimos, pero se confían de eso, y ganan con el puro talento, no usan la disciplina, y no, no, y no son, no son disciplinados, y, 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 y cuando usas la combinación, talento y disciplina, el cielo es el límite. Completamente de acuerdo, inclusive, no quiero comprometerlo con esto, pero lo digo yo a título personal, las declaraciones de Canelo, diciendo, bueno, que Ryan García, no estaba enfocado al 100, y era una señal complicada, y cuando habla Canelo de Oscar Valdés, habla de disciplina total, y además te admira, cierro con esto, el torneo que propone Bob Arum, irías contra el vaquero Navarrete, en lo que dice Bob Arum, y obviamente Shakur ante Berchel, ¿cómo ves este torneo? Pues la verdad que a mí todavía no se me ha dicho nada, oficialmente nada, ¿verdad? Las redes sociales muchas veces se adelantan en las cosas, a mí no me han propuesto ni con Shakur todavía, ni con Berchel, ni con el vaquero, creo que sería interesante, solamente si el público lo quiere, yo la verdad que a mí me dicen, hey, te quiero ver a pelear con el Berchel, y me emociona, y quiero pelear con el Berchel, me dicen, hey, que te quiero ver a pelear con el Leo Santa Cruz, pues échame a Leo Santa Cruz, Shakur, y me dicen, vámonos con Shakur, y me dicen, pero lo que diga el promotor se hace, entonces, si lo ponen, de acuerdo, y si no, si me hacen a Shakur, échame a Shakur, si me hacen a Berchel, Berchel, yo la verdad lo digo con toda sinceridad, aquí no hay miedo a enfrentarse a nadie, y creo que los cuatro peleadores, bueno, los tres peleadores, los tres se merecen la oportunidad, son excelentes peleadores, desde el Berchel, la revancha, desde Shakur, porque ya sería unificar títulos, y desde Vaquero Navarrete, que creo que sería una guerra, que a todos nos gusta, a todos nos gusta ver un Barrera Morales, entonces, estas peleas son interesantes para el público, y yo estoy para pelear con lo mejor. Oscar, sigo diciendo lo siguiente, nunca dejé de creer en ti, el que haya visto la pelea, en mi objetividad, o en mi manera de ver el boxeo, no cambia el que creo en ti, mucha gente me ha dicho, tú no tienes por qué quemarte las manos, pero sí tengo, porque te conozco, de las chingas que te has parado, la gente no sabe mucho, pero yo empecé a seguir a Valdés, en la amateur, pero mucho en lo profesional, recordarás cuando estaba en Univisión, y sé quién eres, así es de que, si en algo sirve, en Opus War Boxo creemos en ti, una cosa es la pelea, pero otro lo previo, así es de que, sigue para adelante, y me encanta que menciones a Dios, porque sin él, no hay nada. Eso sería posible, y la verdad que pues, repito con solamente eso, la gente que ha estado conmigo, se los agradezco, de todo corazón, y la que no, pues solamente lo sería como motivación, para seguir, seguir tratándole de brindar, buenas peleas al público, y pues bueno, creo que el tiempo lo dirá todo. Además una vez ya me callaste la boca, decíamos que era favorito de Berchel, y lo reconozco, yo nunca te voy a dar la vuelta, y soy así, pero creo que, eres un hombre que Dios ha llamado, para callar bocas. Y esperemos lo sigamos haciendo. Gracias Oscar. Como siempre un placer. Muchas gracias. Oscar Valdés. Se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo.